Christian Estrada admite que extraña y que ama a Frida Sofía, luego de que en su Instagram pidiera ayuda a sus seguidoras para que le hicieran saber a la hija de la cantante Alejandra Guzmán que la extrañaba y la amaba. Estrada volvió a acaparar los titulares, pues si bien es cierto su nombre y el de la joven fue tendencia hace unas semanas por los distintos dimes y diretes entre ellos, y aunque la relación ya terminó hace unos meses atrás, sin saber el por qué de esto, el modelo asistió a dar una entrevista a conocido programa matutino de Miami, dejando entrever que había terminado con la coach debido a que ella estuvo embarazada pero que no sabía qué pasó con la criatura, declaraciones que dejaron a más de uno con la boca abierta y que obtuviera como respuesta una posible demanda por parte de la joven quien aseguró que miente. ¿Qué pasó con ese bebé? ¿Dónde está ese bebé? No sé, yo creo que es algo que Frida se los tiene que decir, ¿no? Yo ya igual con perdón y con todo corazón, yo es un tema que no quiero ni tocarlo. A pesar de dichas afirmaciones, las cuales pensó que terminarían la ola de comentarios, esto fue todo lo contrario, pues de cierta manera se hizo ver como un machista y dolido al ir a hablar de la persona que supuestamente amó. El error no fue, pues igual, si para contestar tu pregunta, si yo lo quería, claro que sí, lo quería yo, ¿no? ¿Lo querías? ¿Querías tener un hijo con Frida? Sí, claro. O sea, enamorado estaba, no todo mentir, ¿no? Pero pues igual vamos al tema de que yo creo que me enamoré de Frida, ¿no? Es como te digo, no me enamoré de la hija de Alejandra Guzmán, o sea, y es porque si yo quise tenerlo es porque me vía con ella, ¿no? O sea, una vida con ella. Dejando a un lado todo ese rollo, Estrada reapareció en la misma cadena en donde dio aquella exclusiva para participar en un equipo al lado de las presentadoras, pero ante dicha reaparición no pudo evitar ser cuestionado sobre lo que escribió en Instagram, y esto fue lo que respondió. ¿Qué onda con Frida? ¿Ya la viste? ¿Te contactó? Porque en las redes sociales todos, todos nos quieren juntos. Estoy muy ocupado viendo el fútbol yo ahorita. Oye, pero, pero tú dijiste que la amabas. Es verdad que lo pusiste, ¿eh? Sí, es cierto, Cristian. Lo pusiste, un comentario que te lo hiciera. ¿Lo pusiste? Sí, yo lo puse. Ok. Mira, ahí está la cámara. Y si tuvieras a Frida en este momento, frente a ti, Cristian. Ay, Cristian. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? No, pues ya, a ver. Dilo, dilo, dilo. Dilo, aprovecha este momento, ya nos ve. A ver, estamos familia. Acá, 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 acá. Dícese. Dilo, ahí, dilo. ¿Qué le dirías a Frida? Pues que lo que le escribes es cierto. ¿Tú la amas? Sí, claro. ¿Quisieras volver con ella o la amas como amiga? No, ahorita yo estoy en unos proyectos que en realidad ahorita yo no, tiempo para novia, ahorita no puedo. Entonces, ¿eh? Pero ya sea. ¿Tiempo para novia no puedes? No, no puedo. ¿Cuándo uno no tiene tiempo para una novia, Cristian? No, ahorita no se puede, pero estoy tan ocupado. ¿Te ocupado? ¿Está ocupado con la copa? El amor es primero. Sí, siguiendo fútbol. ¿No quiere decir que ella no esté ocupada porque ella también está haciendo su disco? Agregando con esta condición, regresaría con la joven. ¿Volverías con ella en algún momento? Bueno, para defenderla porque te voy a decirle. Si México gana la copa ahora, vuelvo con Frida. No. ¿Cómo va a depender de eso? Cuando el amor esté ahí, si tú dices que la amas para que estés con él. Bueno, si Sandarty gana la copa de un nuevo día, vuelve con Frida. Tal parece que Estrada quiere que Frida también le responda ante las cámaras y quizás desde su celular, porque si bien es cierto a lo que escribió en Instagram, sí obtuvo una respuesta de la joven en la cual expresaba, Si no te respetan, ¿cómo te van a amar? Acompañada de unos escritos de Salir Jessy Rafael.